Ahora que empiezo a ver la luz ¿Por qué la quieren apagar? Que no les pasó tanto dolor Por lo que quieren es que muera por amor Ay, por amor No quieren más verme llorar Que no veían cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro su compañía Ay, que hablan un día Si por amarte hice brujería Que te robe el alma Y que no es mía Que te devuelvan la razón ¿Qué pensaría que este te fuera? ¿Qué más quería? No fue tu culpa, ni es culpa mía Solo cuide de tu corazón No es brujería No quieren más verme llorar Que no veían cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro su compañía Ay, hablan un día Si por amarte hice brujería Que te robe el alma Que no es brujería Que no es brujería Que te devuelvan la razón ¿Qué pensaría que este te fuera? ¿Qué más quería? No fue tu culpa, ni es culpa mía Solo cuide de tu corazón No es brujería No es brujería No es brujería No es brujería Por alguien Muchachos Nicole, ¿qué usted ha sido capaz de hacer? En lo que ellos cantaban Yo estaba como que dándole mente Recordando Recordando Tengo dos Tengo dos cosas que he hecho por amor Hubo una A ver Y es un consejo para todas las personas Que nos sintonizan No se pierdan en el proceso De amar a otra persona No dejen de luchar por sus sueños De construir su futuro De crecer individualmente Porque muchas veces Por ese amor de fantasía Y príncipe azul Nos vamos A la deriva Se van por el bosque Sí, por el bosque Y mira Hablando de brujería Sería bueno que alguien de San Juan Nos llame Claro Claro Dicen por ahí Yo soy un poco escéptica Con las brujerías Pero Si hay gente Que hace su agüita De Blumen Por no decir otra cosa Sí ¿Y eso funciona? Yo no sé si funciona Ingrid ¿Tú has hecho eso? No, dime tú Porque el mollo está contigo De verdad Yo soy una persona Muy creyente de Dios Pero sí He conocido He conocido vecinos He conocido personas Que han ido a leer sus cartas Para ver qué tal La fortuna Cómo le va a ir En un nuevo trabajo Qué sé yo Como que tienen Esa creencia Es parte de nuestra Idiosincrasia De nosotros Los dominicanos Es decir que Hay algunas personas Que han ido A leer las barajas Hay otras Que han hecho Qué sé yo Una serie de baños Y van a leerse la mano No qué sé yo Para decir Que la buena suerte Atraer la buena suerte Wow Mira por amor Por amor Yo no es que es una cosa Extrema Pero sí por amor De otras personas Claro O sea Una ayudadita Una ayudadita Muy solidario Si por ejemplo Una amiga Ajá A Nicole Ejemplo Ejemplo lógico Ajá Que se le hizo difícil Salir con el novio Entonces Su madre o su padre Muy amiga mía Le dijo Mira déjela salir conmigo Ajá Ok Sí Te está viendo Yancar No no Pero eso es por amor Eso es por amor Sí es bueno y vale Déjela salir conmigo Con Nicole Que ella está en buenas manos El permiso El permiso Un cine Entonces invito A su amigo Y aprovecha la oportunidad Pero mientras Cuando yo vaya a hablar De todo lo que yo he hecho por amor Que desde ya lo digo No ha sido mucho Señores Yo quiero que nos llamen maestros Y que nos llamen Llámame 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 Hola, hola, hola Buenas noches Hola Buenas noches Hola, hola Se nos fue Se nos fue Fefo Oye usted Fefo ¿Qué ha hecho usted por amor? ¿A mí? Sí No, a mí es lo contrario En brujería No, no, no No, no Ya que se está Reveniendo la canción A mí me han hecho brujería Para que yo me vaya Ah, bueno O sea que yo me he enterado Zafa Lo supe no hace mucho Pero yo sé que Fueron a un sitio Loco porque se bañan Ahí No, no Sí, es verdad Yo encontré un polvo regal Una vez Una habitación No vamos a entrar para allá Tenemos una llamadita Mítica para acá Hola, hola Buenas noches Buenas Buenas Ay, el que no podía faltar ¿Cómo está usted? Hacía falta Bien El único viejero Que está bien De la cintura para arriba Y de ahí para abajo ¡Eso! ¡Viejo! Pero él dijo De la cintura para arriba Y de ahí para abajo ¡Viejo! Bien Y de ahí para abajo Está alentado ¡Ah! ¡Viejo! Por amor Yo he empeñado ¡Ay! Es verdad No, no He tenido que salir Con una novia Y no había dinero Y se había empeñado Ha cogido arrendado Ha hablado muchísimas mentiras Y a mí también Pero yo te voy a decir una cosa Yo por amor Me han hecho muchas cosas Me han hecho ir muchas veces A la capital Y a toda parte Tú sabes que yo No estudié Entonces yo tenía amor Económica Llamada Margarita Que estaba terminando Y bachillerato Bien Y ella todo Lo iba a mandar Con una carta Y me decía Mi amor Perdóname la falta De autografía Y yo decía Coño Pero es que vaya en esa No había hecho nada Entonces Yo cada dos líneas Le ponía En mi garabato Mi amor Perdóname la falta De autografía Yo copiaba de ella Pero yo te voy a decir Una cosa Por amor Yo le he encabado Mucho charco Ya han hecho cofre Pero eso es el amor Pero también hay otro amor Deja un amor a la mala Ajá Ahí se duro Amor a la mala Es mucho mejor Cuando tú veas Que tú quieres En mano ajena Ahí se duro Ahí se duro Buenas noches Gracias, gracias Gracias por tu llamada De verdad Él me encanta Porque él siempre habla Yán Carlos Desde el corazón Ahora bien Tú sabes que voy a corroborar Contigo una información Yo de manera personal En mis relaciones De pareja Que son casi nulas Porque no he tenido nunca Pero sí he hecho mucho Por mis amistades Usualmente Yo tengo un vínculo Muy cercano Muy fortuito Muy bonito Con las mujeres Y siempre Los padres Usualmente han tenido La gran confianza En mi persona Y yo he servido Y tiene un hombre Yo he sido muy celestino Por amor a mis amistades De verdad Ok Es válido Celestino 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 Mira tú sabes Que hace mucha gente Por amor Que Hasta coge ropa prestada A un amigo También Para ir con Y vehículos prestados También También Vámonos para la calle Maestro A ver quién está en la línea Y dice Llámame 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 Muy buenas Se de lejos Hay que bajar El volumen del Aló Aló Sí Por favor Buenas Giancarlo ¿Cómo estás? Muy bien Como dice el doctor Excelente Escúchenlo por favor Baje el volumen Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Doña Nina ¿Cómo te sientes mi amor? Contentísimo Y más con su llamada Cuénteme ¿Qué usted ha hecho Por amor? Doña Nina Va al televisor Escúchenlo Por amor Me fui a la vega A pie Y le imploré A un vagamundo Que me quisiera ¿Qué? ¿Y qué hacía usted Para la vega A pie? Un amor ¿Qué usted se ha pasado? Y no me quiso nunca De al carro Mándale un saludo Y un besito Por aquí A mi amor A través del galán Que me gustaba Más que mi burro Y ahora me dijo Pepito Gracias doña Nina Desde Pueblo Nuevo La Bahía Gracias doña Nina No la quiso Sí, pero antes Yo siento Y es una percepción Muy personal No sé chicos Si ustedes están de acuerdo Siento que antes Se arriesgaba más Por amor Que actualmente Porque ya como que El sentimiento No es que ha caducado Jamás va a llegar A ese extremo Pero ya la gente Quizás no tiene Esa misma intensidad De sentirlo Ahora bien Yo quiero hacerle Esta pregunta Y quiero que me le enfoquen Bien la cara Porque hay una mujer Muy congruente En sus palabras Ingrid Ingrid Sol Ya pasamos contigo Voy con Lili 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 Una relación De tantos años En aquel entonces Quizás tú eres Una mujer Más explorada La parte Intensa del amor Que tú hiciste En aquel entonces Por amor a tu pareja Que actualmente Ya tienen muchísimos años Juntos Sí Bueno Tenemos casi 15 Entre el noviazgo Y los 11 de matrimonio Bueno Yo te puedo decir Algo que yo Siempre He hecho Desde que nos casamos Por ejemplo Si él tiene una reunión Súper temprano En la capital Y se tiene que levantar A las 5 Yo me levanto Con él No yo me levanto Con él Mientras él se prepara Yo Le preparo el cafecito Hasta que él se vaya Pero eso no es un sacrificio Es un deber No 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 mi amor No todas No todas las mujeres Hacen eso Siempre levantarse A las 5 de la mañana Es un sacrificio Pero eso es de siempre Siempre No yo entiendo Que a lo que se refiere Adalberto Quizás es la iniciativa Como muchas mujeres También ahora la tenemos Vamos a seguir conectando Con la gente Hola, hola Llámame Hola, buenas noches Hola, ¿cómo estás cariño? ¿Desde dónde nos llamas? Alberto Jorge De San José de las Matas Eso, Zahoma Allá hace un frío sabroso ¿Qué has hecho por amor? Bueno, yo por amor Salí una vez con una chica Y estaba en un restaurante Entonces No, no El dinero no me alcanzó Para pagar Yo no vengo ahora Y ya dejé plantar Por amor no Por vergüenza ¿Qué fue eso? No, por amor Porque la saqué Pensando que Tú me entiendes Que me lo alcance el dinero Para la próxima Se chequea el menú en Instagram Previamente Previamente Gracias, gracias Bueno, pues no se despegue De su televisor Porque todavía Todavía queda mucho Hasta las 10 Por Teleuniverso Ya inicia Buenas noches